No, yo les tengo otro detalle, ¿quieren que les cuente? Yo les voy a contar chicos, lo que realmente pasa es que supuestamente el adelanto, el terminar las grabaciones de forma repentina, obedece a una pelea que hubo al interior del reality por parte de algunos de los integrantes. Una pelea que se originó ayer en una actividad que se grabó fuera de la casona de Calera de Tango, en la vega, y cuando se termina esta grabación, al interior de la vega, se van hacia el bus que los estaba transportando, y acá, de hecho, estamos viendo las imágenes en estos momentos de apoyo, está Fran Andurraga y Lissandra Sila por un lado. Bueno, Fran, por motivos en el fondo que todos sabemos que el encierro los vuelve locos a todos, le habría arrojado un jugo sobre la cabellera de Lissandra. En este momento, cuando le arroja el jugo sobre la cabeza, sale Angie Jibaja en defensa de la misma Fran, y se pelea también con Lissandra. Y de hecho, nosotros, si el señor director me acompaña, podemos ver el video y escuchar, porque este es un video en exclusiva que nosotros tenemos, que nos enviaron, en donde se ve esta pelea y los gritos y los dimes y diretes que ocurren al interior y en el segundo piso del bus. No sé si lo podemos pasar a revisar para que podamos ver en el fondo este diálogo bastante hostil entre los participantes. ¡Gracias!